La Junta General de Accionistas de Gas Natural Fenosa aprobó hoy las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2015 de la compañía, así como el aumento del 10,1% del dividendo con cargo a los resultados de 2015. Así, la Junta aprobó una remuneración a los accionistas de 1.001 millones de euros, un euro por acción, lo que implica un payout del 66,6% por encima del compromiso del 62% adquirido en el Plan Estratégico 2013-2015. Salvador Cabarró, presidente de la compañía, destacó los buenos resultados obtenidos a pesar del complejo entorno económico nacional e internacional, lo que refleja la solidez del modelo de negocio de la compañía. Esta compañía tiene una fuerza humana tremenda. Cuando nos proponemos objetivos los conseguimos, cuando nos proponemos mejorar eficiencia y costes lo conseguimos y cuando nos fijamos unos objetivos siempre los cumplimos por las personas. La compañía alcanzó en 2015 un beneficio neto de 1.502 millones de euros y elevó el edipta hasta los 5.264 millones, por encima de los 5.000 millones establecidos en el Plan Estratégico. Durante el periodo 2012-2015 el crecimiento del edipta fue del 15% frente a la caída del 12,1% de la media de las empresas comparables del sector en Europa y el resultado neto aumentó el 4,2% en un periodo en el que la media bajó el 123%. Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, valoró los resultados conseguidos el pasado ejercicio que se sustentan en el perfil equilibrado de la compañía. Hay que hacer una evaluación positiva, hemos conseguido además de un buen resultado en el ejercicio, hemos conseguido cerrar el Plan Estratégico de 3 años, 13, 14, 15, con un cumplimiento, con un cumplimiento de algunas variables holgado, estamos pues satisfechos y además todo ello ha reportado a nuestros accionistas una excelente rentabilidad que se sitúa muy por encima de la media de nuestros compañeros y competidores europeos, así pues yo creo que ha sido un año satisfactorio pese a un entorno realmente complicado y difícil. El consejero delegado avanzó también las principales líneas de la política de dividendo del Plan Estratégico 2016-2018. Gas Natural Fenosa elevará el payout al 70% y retribuirá a los accionistas con un dividendo mínimo de un euro por acción. Asimismo, la Junta General de Accionistas respaldó la entrada de Elena Herrero como nueva consejera independiente y la reelección de Salvador Gavarró y Juan Rosell como consejeros de la compañía. Gas Natural Fenosa 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 Gas Natural Fenosa